El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oga Basos, dio a conocer que se han hecho 205.798 pruebas PCR, con las que el Estado es la segunda entidad federativa con más pruebas realizadas después de la Ciudad de México. El funcionario estatal reveló además que se han gastado alrededor de 400 millones de pesos en las pruebas PCR y se seguirán comprando más, toda vez que se registra el 20% de positividad en las pruebas serológicas por COVID-19.